Cuando me encuentro mal Y son los ratos que nos guste pasar Las noches esas en el bar Que no nos corras sin algo más ¿Por qué llorás? No hay que terminar Y hasta que haba de empezar Solo pienso en revivir el momento Qué putada que contigo pase el tiempo Porque siempre lo pasado bien Para nosotros quedará el recuerdo De los buenos momentos de ayer Qué putada que contigo pase el tiempo Porque siempre lo pasado bien Para nosotros quedará el recuerdo De los buenos momentos de ayer Dime qué hay de malo En esos días que hemos disfrutado Sentados bebiendo perreta en mano Hablando de todo lo que hemos pasado ¿Por qué llorás? No hay que terminar Y hasta que haba de empezar Solo pienso en revivir el momento Qué putada que contigo pase el tiempo Porque siempre lo pasado bien Porque siempre lo pasado bien Para nosotros quedará el recuerdo De los buenos momentos de ayer Qué putada que contigo pase el tiempo Porque siempre lo pasado bien Para nosotros quedará el recuerdo De los buenos momentos de ayer De los buenos momentos de ayer De los buenos momentos de ayer De los buenos momentos de ayer